qué pasa primico nuevo videito de skin club vamos a abrir cajita hoy me acompañan de nuevo la trini y el de las plazas vamos a abrir cajilla a ver qué emociones diferentes un club skin club chicos estamos en el eventito rusby we have como ya sabéis por cada cinco dólares que gastéis en batallas mejoras recibiré un poquito del evento que estos puntos los podría estar en este maravilloso marketplace como veis tenéis muchísimas recompensas que podéis canjear como hoy tengo 981 puntos pues por ejemplo hoy que tenemos poco billete pues podemos comprarnos yo digo yo una hanami o la tenemos por ahí y la podemos abrir como veis por aquí la abrimos y totalmente gratis que te parece trini espectacular ya no sé yo que cayese una de esas blancas no bueno una red line tampoco está más 50 para vídeo gratis ha visto trini hoy voy a ver o mira y ahora no venimos para acá y tenemos a ver que por aquí que tenemos venga pues nos compramos una de estas va abrimos pues esto con puntitos lo podéis sacar totalmente gratis gente en bueno una cortex bueno bueno es regalar como ya sabéis chicos tenemos todavía por aquí el falchión que se está sorteando a fin de mes contactarán con vosotros así que mucha suerte para los depositantes recuerdo enlace de la descripción 10 por ciento extra de depósito tenéis cristo paypal cristo moneda todos los métodos de depósito y ahora sí vamos a abrir cajita para empezar vamos a abrir es es warm que le gustan a la trini que me lo ha dicho a mí me gustan estas del otro día estoy mirando y están guapas muy bien a ver si me da suerte de la semana pasada no es la semana pasada no es vamos a abrir por aquí una royal hive y me gustaría que abriera alguna trini la de la semana pasada esa que nos dejó ahí con la mierda de los labios aquí en crisis sí pero en batalla lo abro solo como quieras la abrimos que se la queda el bote entonces a ver dónde está ahora la crisis está aquí coño aquí y es no y la otra la trini hay que hacer batallas en mi caja no sé pero la trini le vamos a dar las batallitas perdona por la gente me ha escogido un nombre pero estoy malico venga le doy una a quienes crisis y le damos a las batallitas haré bien pilla aquí algo gordo es por lo menos para asegurar un retiro vamos ahí ese que te he dicho hermano que te he dicho este se sale este se saca no la debía este se saca del tirón venga vamos a la batallita con bots modo loco como siempre y vamos a la cañita va vale por ahora para el pajarillo vale dos cobalt estupendo y me las da a mí otra cobalt por si te faltaba una que te parece escúchame arte una pero que tú ganas hazme caso vamos a probar si pon una que tú ganas vale mierda pensaba que le podía dita no pasa nada la boca mira no me jodas encima me lo hubiese llevado yo me lo hubiese llevado yo no me lo hubiese llevado yo si fuera en el modo normal soy el que más tiene hombre ahora debería de darle no porque me ha salido me hubiera ganado otro 1500 era no no hubiese ganado yo por el que más dinero tenía claro a vale vale por ahora bien aunque mete algo bueno creo que me la yo me la llevo yo entre yo y este creo que está la cosa no me la llevo yo pero ya esto 186 la batalla me cuesta 90 a ver no está mal me voy a poner la quieres que la gane yo no el que la gane la trinity en la mejor caja te voy a poner 5 5 sin modo loco venga no solo haces yo a mí me gusta el modo loco pero una para probar sabes por qué no está vale venga ahora no mete nada no ahora no mete nada es carilla la caja bueno bueno mete un cuchillo chico bueno bueno como lo si no era no extra todo ganó por el cuchillo le voy a dar una más vale vale una cobalt por ahí cuchillito cuchillito danos cuchillito una cobalt no paga ni la batalla sabes la batalla si la paga pero me gana por un dólar vamos a crear algo épico vamos a crear algo épico una quien es crazy esto va a ser hinchada trini y sale hinchada quien es crazy y una legendary hole la ponemos modo loco modo normal vamos a hacer dos tiradas ya tu decisión modo loco ya tu decisión una hole vale espérate que la podemos ganar vale no no la gano o no una madre mía madre mía que se ha llevado ocho ladrillos loco el y yo el y yo juanda lia expresa lleva ocho ladrillos loco no me da en repítela no que vender algo en de estos pedos y esto también y la recreamo esta pica esta pica pero mira ahora que locura da vale a cabulca vale cuchillito por ahora vamos medio ganando tenemos ahí espérate no me ha metido una forinja no tío que perra tío lo que pasa es que si te la llevas te hinchas tío te hinchas creo que voy a cometer creo que voy a cometer un asesinato escúchame juégate la pozoña esa lo de la ruletita esa sabes a ver si te cae algo voy a cometer un asesinato no créate tenemos dos tries tenemos dos tries tío puede ser hinchada eh puede ser hinchada si no suerte la próxima esta no ha sido no 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 vale no pensaba que valían mucho los guantes pero no tío no último chance nunca se me ha ido la olla de esta manera eh vale tiger ok por favor por favor no me des nada vale te hagas no gano gana este no gana este no me jodas tío te deja a tu rato a uno a ti he ripeado todo tío espérate vamos a meter tres royal high de esta y ya está a lo que salga me tenía que haber quedado el mariposa pero bueno podría haber sacado ahí cinco ladrillos ocho ladrillos que también entraban frescos vale creo que ya estoy rip las calentadillas no salen bien las calentadillas no salen bien gente por lo menos vosotros sigan ahí tenéis este cuchillo que se ordena a fin de mes me he calentado pero bueno eh una vez se gana otra se pierde no pasa nada recargan saldo y se vuelve a intentar es lo que hay chicos ya sabéis enlace en la descripción espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo y ya sabéis y ya sabéis